hola qué tal amigo de autocosmos cómo estás bienvenido soy jorge blancarte me acompaña alejandro consantonis cómo están y bueno estamos aquí en una nueva comparativa pero antes de platicarte de ella quiero agradecer a nuestros amigos de kbr cartodromo internacional por prestarnos sus instalaciones y que siempre nos dan muchas facilidades para grabar estos contenidos ahora sí con por favor pues si tenemos tres contendientes todos provenientes de asia dos de japón uno de corea que si están completamente frontales nos referimos a hyundai granny 10 nissan march con este nuevo con este nuevo facelift toda esta nueva cara y el ya muy conocido suzuki ignis muy bien pues vamos a ver diferencias precios ventajas desventajas para decirte cuál es la mejor compra y antes de comenzar agradezco mucho te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tick tock y con donde nos deben de seguir autocosmos puntocom ya lo dijo george suscríbanse al canal de youtube y naveguen por nuestra página la sección de noticias comparativo listas de precios y pues en un día frío vamos a manejar para que se nos quita el frío vamos muy bien pues vamos a nuestro clásico combate comparativa de datos técnicos y de seguridad para que veamos por el precio que estamos pagando lo que nos ofrece en estos dos aspectos tren motriz y seguridad vamos a comenzar en el gran y 10 tenemos un motor de 1.2 litros de cuatro cilindros en el march tenemos 1.6 litros de cuatro cilindros y en el ignis de 1.2 litros de cuatro cilindros la potencia en el gran y 10 es de 83 caballos en el march es de 106 caballos y en el ignis es de 82 caballos el torque en el gran y 10 es de 84 libras pie en el march es de 105 libras pie y en el ignis es de 83 libras pie la caja la transmisión estamos probando puras automáticas en el caso del gran y 10 es cuatro velocidades algo arcaica al igual que la del march también de cuatro velocidades la que es más innovadora es la del ignis caja cbt pasemos a temas de seguridad el gran y 10 dos bolsas de aire marcha seis bolsas de aire desde la versión de entrada hasta la más equipada el ignis sólo dos bolsas de aire todos tienen frenos abs y el precio el gran y 10 arranca desde los 206 mil 500 pesos hasta los 285 mil 400 pesos el march desde 227 mil 900 pesos hasta 307 mil 900 pesos finalmente el ignis es de 239 mil 990 hasta los 304 mil 990 amigos ya tras el volante de el hyundai gran y 10 me doy cuenta de muchas cosas vamos a repasar antes que nada las especificaciones técnicas tenemos un motor de cuatro cilindros 1.2 litros de aspiración natural que nos entrega 83 caballos de fuerza y 84 libras-pie de torque este motor cuatro cilindros está acoplado a una transmisión automática de cuatro velocidades tenemos la ventaja de que si le damos como lo hice ahora mismo un golpe basculante a la palanca tenemos un accionamiento manual de la transmisión vaya para que este tipo de accionamiento funcione como lo voy a hacer ahora en un descendente tenemos que venir en un régimen bajo de revoluciones aquí podemos tener un poquito mejor de desarrollo en o en caminos sinuosos o en zonas de subida tenemos suspensión esquema mac person en el eje delantero y un eje torsional en el eje trasero frenos de disco delanteros frenos de tambor traseros y tenemos pues un esquema es un buen coche es un coche con casi 100 caballos 83 para ser exactos la relación peso potencia es buena estamos hablando de un vehículo de orden de marcha peso vehicular más carga máxima autorizada que debe de estar rondando las 1.4 toneladas en sí es un coche cumplidor me gusta cómo se siente me gusta la insonorización me gusta pues el esquema precio valor vamos a probar ahora el suzuki ignis para seguir sacando conclusiones hyundai gran y 10 ahora tras el volante del suzuki ignis comparándolo con el hyundai gran y 10 que acabo de manejar este tiene una respuesta mucho más firme mucho más contundente pese a que tienen más o menos la misma cantidad de cifras de torque y potencia aquí estamos hablando que tenemos un motor 1.2 litros 4 cilindros de 82 caballos de potencia y 83 libras pie la relación del orden de marcha el peso es más o menos el mismo estamos hablando de vehículos cuyo peso es inferior al de una tonelada pero en orden de marcha están sobre los 1.3 1.4 toneladas 1400 kilos peso vehicular más personas más carga más o menos igual la cifra en los dos la caja cbt nos hace tener irónicamente nunca pensé que fuera yo a decir esto la respuesta se siente mucho más contundente con la caja cbt que con el la caja de presión hidráulica que tenemos en en los otros dos vehículos contendientes nos falta el manejo de el nissan march que lo dejé al final porque es el de motor más grande y el de motor más potente esquema de suspensión tenemos mac person delantero tenemos eje torsional trasero frenos de disco en el eje delantero de tambor en el eje trasero y tenemos bueno las dimensiones este es el más pequeño de de los 3 3.7 metros y tenemos solamente dos bolsas de aire que eso digamos lo demerita un poco y lo deja mal parado con el nissan march que tiene 6 recordemos el hyundai gran y 10 tiene sólo dos bolsas de aire también vamos a manejar el nissan march ya a bordo de el nissan march o nissan march díganle como quieran estamos a bordo del vehículo más grande de la comparativa el que tiene motor más grande y el más potente porque digo esto porque tenemos un motor de cuatro cilindros también pero de 1.6 litros recordemos los otros dos tienen motores de 1.2 litros y este nos ofrece 106 caballos de poder y 105 libras pie de torque acoplado a una transmisión automática también de cuatro cambios que eso sí podríamos tomarlo como un retroceso las mejores cajas yo creo que son hoy por hoy las continuamente variables para este tipo de aplicaciones pero bueno también tomemos en cuenta el costo de fabricación y fabricar estas cajas estas cajas es muy barato tenemos buena velocidad de respuesta esta transmisión a diferencia de el hyundai no tenemos opción de hacer la manual tenemos opción de dejar en granada primera y segunda velocidad o sólo primera para para subidas muy empinadas o para este tipo de cuestiones en donde queremos ganar más aceleración en el en el trayecto lo ideal es manejarla en drive en la de drive tenemos un esquema de suspensión suspensión igual que en los otros vehículos un esquema mac person delantero y un eje torsional o un eje semi rígido en el eje posterior frenos de disco en las ruedas delanteras frenos de tambor en las ruedas traseras aquí en donde gana el vehículo ganamos en seguridad tenemos seis bolsas de aire recordemos los otros dos tienen solamente dos bolsas de aire en el caso el hyundai y dos bolsas de aire en el caso de él en el caso del hyundai y en el caso de él suzuki orden de marcha peso vehicular más la carga autorizada más el tema de carga máxima estamos hablando de 1400 kilos ojo es peso vehicular más carga más pasajeros también el coche debe estar rondando la tonelada estos tres vehículos rondan la tonelada de peso en vacío no en orden de marcha aquí ya los tenemos este peso que les di es el peso máximo autorizado tenemos un manejo bueno un manejo predecible un manejo pues de un vehículo de este tamaño también es uno de los más grandes de la comparativa casi casi que podría ser de otro segmento estamos hablando que tenemos pues sobre 12 centímetros más de diferencia con relación al suzuki ignis y me gusta me gusta cómo se maneja me gusta cómo se siente esta fue la prueba de manejo de los tres vehículos vamos a analizar cuál es el mejor cuál es la mejor opción en cuanto al interior platiquemos primero del espacio para pasajeros en plazas traseras en los tres tiene suficiente espacio para cabeza no obstante la historia cambia con respecto a las piernas tanto el march como el ignis si bien tienen espacio suficiente en donde viajas holgado con mucha movilidad para las piernas es en el gran y 10 es el más generoso de los tres en lo que se refiere a elementos de conveniencia también el gran y 10 es el que ofrece más pues trae agarraderas y salidas de clima posteriores lo único que ofrecen los otros dos son un portavasos en cuanto a cabeceras posteriores el gran y 10 e inis ofrecen tres mientras que el march sólo dos referente equipamiento todos ofrecen clima tienen cargadores usb o de 12 volts elevadores eléctricos ahora vayamos con las diferencias el march como gran y 10 si tienen encendido como apertura por botón cosa que el ignis no el march como ignis si ofrecen volante forrado en piel mientras que el gran y 10 no lo tiene en cuanto a infoentretenimiento todos tienen la conectividad con android auto y apple carplay de manera alámbrica tienen pantallas táctiles la del gran y 10 es de 8 pulgadas la del march es de 6.75 pulgadas y la del ignis es de 7 pulgadas la operación del sistema sentimos que es más amigable y fácil en el gran y 10 le sigue la del ignis aunque reconocemos que el software ya es un poco viejo y al final la del march ahora una disimilitud viene a ser que tanto march como ignis si poseen cámara de reversa mientras que el gran y 10 son los sensores de reversa en este apartado el gane se lo damos al gran y 10 pues es el más amplio de los tres ofrece mejores amenidades para pasajeros tiene la pantalla de sistema de info entretenimiento más grande y posee casi todo el equipamiento que los otros dos modelos a excepción de la cámara de reversa y el volante forrado en piel sintética pero bueno nada es perfecto pues bien amigos ahora vamos a enterarnos de las capacidades de cajuela una de las características de este tipo de vehículo recordemos es un hatchback de dos volúmenes es la capacidad de cajuela que aparentemente es pequeña porque el espacio se aprecia reducido pero recordemos tenemos asientos abatibles y los espacios exteriores son engañosos las cajuelas son amplias y se pueden incluso ampliar mucho más vamos a ver coche por coche la prueba emocionante las cajuelas bueno empecemos con hyundai gran y 10 tenemos un servo eléctrico aunque el accionamiento es completamente manual y tenemos 260 litros de capacidad con el asiento trasero funcional y 1210 litros si abatimos el asiento tenemos la posibilidad de abatir los 60 a 40 por ciento y la llanta de refacción es una llanta de tamaño real es un rin de acero pero eso no es una galleta vaya vamos al marcha pues ya en el nissan march o nissan como le dicen algunos nissan yo siempre he dicho díganle como se les dé la gana tenemos una cajuela como se pueden dar cuenta mucho más recta tenemos algunos elementos en la tapa que podrían desconcertarnos esta protuberancia que está aquí es la cámara de reversa muy necesaria y para abrirlo el vehículo ya no es de llave ya es de un transponder electrónico entonces tocamos esta membrana que nos abre los seguros y accionamos la manivela tenemos una cajuela de 230 decímetros cúbicos o litros podemos abatir el asiento trasero solo es de una sola posibilidad de abatimiento es o funcional o abatido no podemos jugar como el gran y 10 que tenemos 60 40 y tenemos un gran espacio tenemos más de 1200 litros de capacidad incluso recuerden hay o había una versión que se llamaba march cargo que no tenía asientos en la parte de atrás tenemos una alta refacción temporal sobre rin de acero vamos al inglés ya en el ignis recordemos es el coche más pequeño de los tres que estamos comparando y tenemos un accionamiento con un gatillo abrimos la cajuela este todavía es de encendido de llave y la llave tiene unos botoncitos de abierto y cerrado y tenemos también la cajuela más pequeña del segmento 271 litros con el asiento trasero funcional tenemos la opción de abatimiento también 60 40 por ciento y tenemos 505 litros o decímetros cúbicos de capacidad con 200 abatidos la ventaja que tiene esta cajuela que la hace amplia porque es muy baja es muy profunda digamos aquí tenemos la boca pero la cajuela llega hacia esta parte y en la parte todavía más baja de la cajuela tenemos el depósito de la de ante refacción que es una asquerosa galleta con un rey en amarillo pero pues es abatible y es amplia realizamos nuestra obligada prueba de rendimiento y aún más necesaria en este tipo de coches llenamos tanque pusimos odómetro en ceros y nos fuimos a manejar tanto en ciudad como carretera para obtener un rendimiento combinado real al final del viaje volvimos a llenar tanque y aquí los resultados recorrimos un total de 94.5 kilómetros el gran y 10 consumió 6.4 litros el march 5.9 litros y el ignis 4.2 litros tenemos entonces que el gran y 10 tiene un rendimiento combinado de 14.76 kilómetros por litro mientras que el march ofrece 16.01 kilómetros por litro y el que arrasó sin duda fue el ignis con 22.5 kilómetros por litro wow muy buen número el ignis fue el ganador de esta prueba por el motor contenido que tiene pero más aún por la buena ejecución de la caja cbt que entrega el torque de manera adecuada una fórmula bien aplicada de parte de suzuki el march queda en segundo lugar si bien su motor ofrece un mejorado desempeño esa arcaica transmisión automática de cuatro velocidades no le ayudó en el caso del gran y 10 si bien tiene un motor pequeño similar al del ignis no le ayudó tampoco la caja automática pues obligó a trabajar de más el motor en pendientes o en situaciones de tráfico pesado con esos cambios tan largos contemplar el costo del seguro es importante al momento de comprar un auto por ello te damos el precio para cada uno de estos subcompactos hatchback cotizado con diversas aseguradoras para el gran y 10 el costo va desde los 8 mil 160 hasta los 12 mil 850 pesos para el march arranca desde los 9 mil 200 hasta los 11 mil 300 pesos y finalmente para el ignis inicia a partir de 8 mil 700 hasta los 13 mil 200 pesos como puedes ver si tomamos el precio de entrada el más barato para asegurar es el gran y 10 definir un ganador en esta comparativa fue realmente complicado pero bueno sabes que aquí en autocosmos siempre damos un vencedor por ser el vehículo con mayor seguridad por ofrecer un motor y un manejo con mejor desempeño ofrecer un rendimiento contenido tener buena conectividad y un equipamiento aceptable el nissan march es el ganador en esta comparativa su pero es el elevado costo del seguro y que a pesar de que es el más grande de la comparativa no es el más espacioso el suzuki ignis podía haber sido el ganador pues es el más rendidor tiene buena conectividad como un equipamiento razonable y es el más llamativo de los dos aunque esto es más subjetivo sin embargo sólo ofrece dos bolsas de aire y eso fue su talón de aquiles en cuanto al hyundai gran y 10 se queda en último lugar es el que mejor confort ofrece a sus pasajeros por espacio y elementos de conveniencia es el más barato de asegurar y tiene un mejor sistema de info entretenimiento pero fue el menos rendidor y al igual que ignis sólo ofrece dos bolsas de aire lo que no asegura mucha protección a sus ocupantes pues bien amigos george el final de nuestro comparativo hoy se decantó matemáticamente por el vehículo que tenemos en medio porque es el más potente es el que más bolsas de aire tiene es uno de los más grandes también es el más caro y es el más viejo pero bueno si nos vamos a temas de seguridad por eso fue el ganador yo pues me quedo me quedo con el diseño y con la frescura que tiene el ignis tiene una caja más moderna pero pues esta es una decisión de compra de cada quien son coches que están súper parejos en cuanto a desempeño en cuanto a precio como ya lo vimos y pues no nos queda más que despedirnos george agradecemos mucho a kbr cartódemo internacional por prestarnos sus instalaciones síganos en nuestras redes sociales y pues bueno como dice cons este es el lado matemático este es el lado emocional y pues nos vemos en la próxima cons así es pues si suscríbete a nuestro canal visita autocosmos puntocom jorge blancarte alejandro constantonis nos vemos en la que sigue adiós adiós